Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2012. Congreso del Estado, 60 legislatura. Con observaciones administrativas y documentales, cuyas solventaciones quedaron a cargo del Órgano Superior de Fiscalización, OSFE, la Cámara de Diputados aprobó las cuentas públicas 2011 de los ayuntamientos de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Uymanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso. Los dictámenes emitidos por la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda puntualizan que en los casos de las cuentas públicas que presenten observaciones, el OSFE se encargará de efectuar el proceso administrativo en contra de los funcionarios públicos responsables y de aplicar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado al patrimonio de la Hacienda Pública del Ayuntamiento afectado.